Oye Mayrián voy a hacer de compras no hagas travesuras Si haces alguna travesura recibirás un castigo Bueno ahora que se fue mi mamá voy a salir jajajaja Vector creo que alguien tendrá una gran sorpresa para nosotros xD Que bueno vamos a ver ese acto mágico de esa niña morada Víctor y Mariana les tengo una sorpresa para vos Quieren saber que será Yo no soy Victoria ni Mariana Somos iguales a ellos pero muy copiados Queremos ver un acto de magia xDD Que tonta eres esa hija de puta me quiere tumbar y queremos ver que es Como saben no quiero quejarme de las porquerías Que tienen que ver un espectáculo de basura mágica xDD La vez que tuve un sombrero mágico con ojos Soy su mago y haré un truco de magia Aquí estará mi primer truco de magia Voy a convertir a Liffy de Battle for Doom Island en una paleta de ping pong Esa chica morada suele querer convertir esa hoja en una paleta de ping pong jajajaja Esperen un segundito please Voy por mi sombrero mágico Alguien vio ese sombrero xDDDD Ya lo vi Ahora es más mágica esa chica morada Ahora a la cuenta de tres cambiaré de color esa manzana de rojo a amarillo Uno, dos, tres, presto Eso es como no se lo esperaba nadie Voy a ponerme una capa Amigo voy a robarle su capa jajajaja Ya que tengo el sombrero y una capa parezco un mago real una piedra que ya no será piedra eres un cerdo de oro esa persona conviértete en una ceniza y ese auto policía en una caja de galletas eso no es magia ni actuación excepcional ahora ya estoy muy ya estuvimos mucho tiempo viendo tu chau de magia nos vamos ya es muy tarde oigan vuelvan no quieren ver más trucos de magia creo que ser mago no me hizo sentir bien me voy a la casa porque si no me va a ir peor mayriam te gustaría que te trajera te dije que no hicieras travesuras te decía que si querías algo para calmarte no pero por cierto deberías calmarte no vengas a decirme que me paso